¡Suscríbete al canal! 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 y libérame, ¿no? Y te ayudaré a salir de aquí. Vale. Una vez derrotes al boss, su alma se reunirá... Bueno, se recosijará en la libertad y abrirá un portal para salir a la mazmorra. Vale. Me pega de... de dos de hielo. Me han dado dos logros. Bounty Hunter y Nude Master. Vale, gracias por liberarme. Nude Master, finis... Vale. 35 monedas. Nos vemos en el otro lado. A ver. Eh, me está gustando, ¿no? Se irá complicando mucho más. Gente, estoy rayadísimo con el nombre del juego. Un segundo. Eh... Kingdom Rush. Joder, no me salía el nombre, tío. Digo, que los gráficos me recuerdan muchísimo a Kingdom Rush. Bienvenido a Pangea. Un mundo, no sé qué, la fe, los habitantes y el maná, una magia poderosa, bla, bla. Lore, me da exactamente igual a Lore. Vale. Un bonito que nuestro mundo, ¿no? Los portales, bla, bla, bla. La oscuridad, llegar a los monstruos, bla, bla, bla. Ok. Drambur Kingdom. Este es el acto 1. Acto 2, cerrado. Y acto 3, cerrado también. Vale, pues vamos al acto 1, ¿no? Una vez el pináculo de la civilización reinaba sobre todo, ¿no? Los no muertos controlaban... Ah, los no muertos controlaban Drambur ahora. Los pocos humanos que quedan luchan escondidos e intentan sobrevivir. Tío, me está gustando, ¿no? Buen juego. Prepárate para morir, paladín. Acto 1. Wrath of the zombie cow. Wrath of the lich king, ¿sabes? Creatores de la oscuridad, te he venido por vosotros. Revelaos. Escucho vuestro aullido, ¿no? ¿Una vaca? Mortal. No puedes retarme. Acabaré contigo. Tu corrupción, no sé qué. Vale. Pero mi fe es más fuerte. Te enviaré de vuelta de donde has venido. De vuelta al abismo. Vale, empiezas aquí. Ok. Amenaza. Promedio, ¿no? Tomo del conocimiento. La recompensa es un tomo del conocimiento. Los personajes. Ta, ta, ta. Vale. Tío, por dos euritos. Me está molando, ¿eh? Recupera de 1 a 3 de vida. Material de crafteo. Pero yo puedo explorar todo sin miedo a que se me baje nada. Vale. Tu armadura absorbe parte del daño y algunos puntos de armadura se reducen de tus reservas. ¿Vale? Por cada punto de daño absorbido hay una probabilidad de que el punto de armadura no se... no se... deduzca. Hay una probabilidad de no perder puntos de armadura después del daño físico. Vale. El daño elemental lo puedes... se puedes desviar. La probabilidad de no perder armadura cuando te golpean se calcula con la durabilidad. Y la probabilidad de no perder armadura cuando te golpean con daño elemental se calcula con la durabilidad elemental. Vale. ¿Y dónde veo esos atributos yo? Puntería. Vale. Ah, pero aquí no pone nada de durabilidad ni nada de eso. Ah, aquí. Cero. Vale, 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 vale. A ver. Ok. Que ataquen primero es una cosa que no me acaba de convencer, ¿eh? Hostias. Es tuneado. Vale. ¿Qué es eso? Incrementar valor de ataque en un punto. Maldición. Maldición. Rosé tu vida máximo un 10%. Ten en cuenta, cada objeto que tenga el tag de gran ítem... Vale, toma... Ok. O sea, ocupa un puesto de inventario y no se estaquea. Los artefactos viven en simbiosis con el héroe. Si cambias un artefacto, el anterior se destruirá. Ah... A ver. Punto más ataque, aunque pierda vida, no importa. Tengo dos ataques, está guapo. ¿Qué es eso? Incrementa tu carga en 5. Beber una nueva poción reducirá la... La... La puntería 20%. Durante 5 turnos. Incrementa tu charge. ¿Qué es charge? ¿Qué era el charge, gente? No sé qué coño es charge, tío. Ah, tu medidor de carga. ¿Y esto qué es? Vale, utiliza objetos de inventario para ganar charge. Hace que tus hechizos sean más efectivos e incrementa tu probabilidad de activar efectos pasivos. Retribución. Matar a una unidad no muerta te da un 20% de probabilidad de incrementar el daño de un simbago. Es una probabilidad de que Dios mismo se caiga y ayude al paladín. Un 3% solo. Vale. Vale, 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 vale. Me está gustando lo que estoy viendo, eh. La ya de maestra, ya. Pero lo suyo es explorar, ¿no? ¿Qué es eso? Mainly used to drive away greedy. Para huir de la codicia. Ah, greedy monsters. Y muere con... Ah, vale, para huir de los monstruos. Voy a curarme un poco. Ahora hay 50 bloques de... Ok. Ok. ¿Qué es esta roca? Usar. Bonus de daño más 1 o 2 en el siguiente golpe. Dice... Esta piedra es más útil de lo que tú piensas. Deep dark. Oscuridad profunda. La puntería se reduce un 20%. Dice consejo. Utiliza una linterna para evitar la oscuridad, ¿no? Hostia, qué fuerte, tío. Daño de veneno a un monstruo. Vale. Pues tirarte... No, no merece la pena, ¿no? Y de repente la cargan 5 otra vez. ¿Merece la pena? No, no. Vale. ¿Puede ser así? Ah, ¿cuántas? Una. Lo one shoteo. O sea, por ahora voy de puta madre, ¿no? Otra piedra de esas, bien. Eh, voy de puta madre. ¿Esto qué? Ah, este es... Safe place. Esta es la tienda. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Magic wand. Gran ítem. Golpeo una amenaza al azar por uno de daño cada dos turnos. Añade una a tres puntos de armadura. ¿Cuántas monedas tengo? 300. Joder, tengo muchísimo. Increíble de ataque en cuatro. La puntería se reduce en 30%. O sea, pegaría de seis. Pero con 30% de probabilidad de fallar. Pero esto es un artefacto que se aplicará siempre o se gastará. Poción berserker. ¿Pero durante cuánto tiempo... O sea, cuánto duran las pociones? Eso no lo sé todavía. Cinco turnos. Ah, dura cinco turnos. Lo que... No, espérate. El perjuicio al tomarlas dura cinco turnos. Pero estos cuatro ataques son para siempre. ¿Más artefactos se puede equipar? Durabilidad 12 de 12. Ocho armadura. ¡Ajá! ¡Coño! Lo he hecho mal, ¿no? Me lo he consumido todo. No tengo comida. Vale, a ver. Usar. Ah, vale. Se me equipa. Ok. ¿Qué me ha hecho? ¿Qué es eso? ¿Qué perjuicio tengo? Tomo de conocimiento. Este libro contiene consejos útiles para mantenerte con vida en este cruel e injusto mundo, ¿no? ¿Te has vuelto más sabio? Daño. Ah, me lo he pasado, ¿no? Eh, me está gustando mucho. ¡Habla! ¿Qué estás haciendo en esas tierras inciertas? Mi nombre es Volant, my lord. Solía ser el herrero, pero ahora... Ya no tengo trabajo. Todos mis clientes se han convertido en no muertos. Y cualquier superviviente con suerte ha escapado. ¿Cómo has sobrevivido? ¿Por qué estás aquí? Con la ayuda de los dioses, my lord. Todavía sigo vivo. Alas, no sé qué. No tengo dónde ir. Sin casa, sin familia. ¿Quieres un trabajo, Volant? Hay mucho trabajo que hacer. Puedo ofrecerte una recompensa justa, decente. ¿Por qué no, mi señor? Mis manos anhelan el trabajo otra vez. Vale. A ver, a ver. Uno de daño. Puede provocar sangrado. Uno de daño cada tres... Por turno. Tiene tres movimientos. Ah, mira. Baja la puntería. A ver. Devuelve la mitad del daño físico que se realiza al héroe. Me va a hacer esto, cabrón. Esto es buenísimo. Y de armadura, esta. Esta da 10 de armadura, 40 de durabilidad. Esta tiene menos durabilidad, por lo cual tiene menos probabilidad de desviar el daño. Pero tiene más armadura, ¿no? Y además tiene durabilidad elemental. Ah, no me da el dinero. Vale. Estadísticas. Estadísticas. Estoy atrapado en esta mierda, vale. Héroe. ¿Qué pasa? Ah, está al 17%, ¿no? Vale. Ya lo he roto este. Finish. Terminado. Ok. Aquí no hay nada, ¿no? Ah, mira. Dinero. Por la cara. You are not prepared. Ese es un guiñito a Illidan. Recompensa. Ah, para poder fabricar bombas, ¿no? Diez pisos. Hay murciélagos y dummies. Pero ahora voy mucho más fuerte, ¿no? Tengo una espada súper tocha. No tienes que matar a todos los monstruos para progresar. Ya lo sé. 15% de probabilidad de esquivar el ataque. Esquíame esta, puerco. Show me a target. Enseñame un objetivo. ¿Quién eres? Show me a target. ¿Eso no es una frase de los del Warcraft 3? ¿De los morteros enanos? Un enano con un mortero. Atacar a tus enemigos por monedas del... Vale. Para esto son las monedas esas. Los cristales rojos incrementan tu vida en uno permanentemente. Los cristales verdes incrementan la armadura en uno. ¿Has encontrado un cristal rojo? No me di cuenta. La piedra, ¿qué es lo que hacía? Ah, para el siguiente ataque. Es verdad. ¿Qué es eso? Reflex 50% del daño. De vuelta al héroe. Quema 2 el hechizo de tus héroes. ¡Joder! Cobalt. Una criatura furiosa, ¿no? Ah, dice... Tú también estarías... No, mentira. Tú también estarías furioso si tuvieras una vela encendida en la cabeza. Pega 3 el hijo de perra. Otro cobalt, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es este rayo, tío? Vale. No hay que matar a todos los enemigos. Oye, no tengo comida. ¿Qué acaba de pasar? No sé qué está pasando. Es que no sé qué es este rayo, tío. ¿Qué ha pasado? Ah, para vender. Hostia, pues estoy muerto ya. Es que no sé qué buffo me están dando. For sale. ¿Qué significa salvage? Deep Dark. No tengo linternas, eh. Dodge, tío. Ah, me muero, ¿no? Ah, pero puedo no luchar contra ellos. Ah, puedo irme. No hace falta luchar contra nadie. ¿Qué? Otro logro. Este sí. Ha curado uno, qué pena. Oigan, matar a los enemigos. A todos te da un cofrecito. Bloquea uno de daño físico. Golpea el objetivo de uno a dos de daño. Le hace sangrar. Incrementa la vida que... Recupera la vida que te curas en una taberna. Voy a vender las pociones estas. Tu siguiente ataque será crítico. Incrementa el dojo un 50%. Esta es muy buena. ¿No? Fork. A ver. Usar. Usar, ¿no? Y aquí. Pero, ¿la comida para qué era? Ya no me acuerdo, tío. ¿Para qué era la comida, tío? Me he curado. He aguantado, eh. Si tanqueando, que flipas, eh. Rookie. Mata 30, vale. Vale. Vale, muerto. ¿Qué? Dejas de fallar. Bobo. ¿Ves? ¿Eso qué es, tío? Esta quemadura. Vale. Me voy quemando. Una jarra de cerveza. Incrementa el mood en un punto. Podría lucharle, pero me va a quemar, ¿no? No merece la pena. A menos que me tome una poción crítico. Una poción de crítico. ¿De cuánto le voy a pegar? De cinco. Le mato de una por el crítico, claro. Dieciocho monedas. No son muchas, eh. Piso siete. Joder, no puedo ir a ningún lado. No puedo escapar de él. No hay espacio para la linter... Vale, espérate. Detecta enemigos en las mazmorras. Siempre hay probabilidad de que el enemigo esté en... Tenga un efecto de shock. Ah, he perdido el escudo ya, eh. Aquí hay enemigos. Vale. Como lo he visto todo, ¿no? Dos de armadura. Vale. Les puedo pelear. No merece la pena, ¿no? Intentamos llegar al final. The Gambler. Quiero jugar un juego contigo, paladín. Ah, no tienes comida para apostar. Qué putada. Estarving, hambriento. Voy perdiendo vida. Voy perdiendo vida. Shock. ¿Pero qué hace el shock? ¿Qué? Disciplina, que hace a 10 hechizos. Uno de vida, tú. Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a usar eso. Ah, me he muerto. El artefacto me ha quitado la vida. Yo dije, porcentualmente me quitará la vida máxima, no la vida que me queda, ¿no? Qué hijo de puta. Wow. ¿Cuánto costaba esto? 3,50. Puedes hacerte una ballesta, ¿eh? Daño de poder. Uno a dos de daño. 50% de probabilidad. Daña a otros monstruos descubiertos. Arma a distancia. Eh, qué juego tan chulo, ¿no? Pero qué pena, tío. Pensé que me iba a quitar vida máxima, no la vida que me quedaba. Chicos. Dangelot. Bastante bien. Si lo compráis en Steam, aprovechad ya porque las ofertas acaban el día 29. Vale dos euros. Dos euros y poco, creo. Así que nada. Espero que te haya gustado. Deja tu like, coño. Y nos vemos. Chao. 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 Chao.